Hoy me he levantado haciendo yo un recuento De todos estos años que han pasado que no encuentro No sé dónde quedaron, no sé a dónde se fueron De lo que estoy seguro, quedan pocos, lo presiento Ya son más de cincuenta tirados a la basura Viviendo entre las drogas, el alcohol y la amargura No crean que son pretextos, cada quien forma su vida Por eso hago un recuento de mi triste pesadilla Cien años más de vida, a mi Dios pido prestados También sabiduría y saber aprovecharlos Querer mucho a mi esposa y a mis hijos, adorarlos Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Poder cambiar las cosas y me deje seguir vivo Cambiar las cosas malas y hacerlas algo bonito Yo sé que es imposible, seguiré haciendo la lucha Tal vez se compadezcan de mi triste desventura A Dios yo le prometo empezar todo de nuevo Si no me prestas cien, con cincuenta más me quedo Cien años más de vida, a mi Dios pido prestados También sabiduría y saber aprovecharlos Querer mucho a mi esposa y a mis hijos, adorarlos Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Poder cambiar las cosas y me deje seguir vivo Cambiar las cosas malas y hacerlas algo bonito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito Cien años más de vida, a mi Dios yo solicito